Una explicación, Ayuso lo que ha sabido es vender, y en este caso sí utilizo la palabra vender, porque luego no coincide realmente con parte de las políticas que ha desarrollado la presidenta de la comunidad. Entonces ha sabido vender cuestiones que a la derecha le gustan y al electorado de derechas le gusta, y así ha conectado con esa parte del electorado de Vox que considera que Ayuso es realmente aquella figura que va a conseguir de una vez por todas que se cumpla aquello que prometía el PP. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un despliegue de medios de comunicación que te apoyan todas estas cuestiones, pues tapa realmente lo que ha estado pasando por detrás. Entonces, por ejemplo, Ayuso, un ejemplo muy claro, ideológico. Ayuso defendió en un medio de comunicación que visitó que las niñas pudieran abortar porque faltaba más. Y entonces, sin embargo, vira y luego se define, digamos, pro vida en contra del aborto. Ese viraje es el que ha producido el que mucha parte de ese electorado que es muy pro Vox, pues digan o vean en Ayuso una ilusión que luego realmente no se produce. En otras cuestiones puede ser, por ejemplo, en el tema de los presupuestos que ha dicho antes doña Carmen, pues no hemos podido nosotros tampoco explicar que cuando, independientemente de que tú presentes enmiendas o no en plazo, tú tienes un periodo para hacer transaccionales. Si no te quieren aceptar ninguna transaccional y no quieren negociar contigo, directamente te expulsan. Pues ella ha podido contarle al electorado que éramos nosotros los malos cuando realmente no ha habido ninguna voluntad por parte de la señora Ayuso. La dinámica de las transaccionales consiste en que tú presentas enmiendas y luego cuando tú ya las tienes presentadas, tú tienes un periodo de negociación hasta la votación. Fuera de plazo. No, 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 Carmen, no funciona así. Hombre, te lo digo porque yo he transaccionado. ¿La presentasteis fuera de plazo? Pero eso no tiene nada que ver, tú puedes transaccionar en el periodo, desde la finalización del periodo de enmiendas hasta la votación. Eso, por ejemplo, que yo lo estoy contando aquí, eso no se puede contar en otro sitio porque luego te dicen que eso no funciona así y yo lo puedo decir aquí, lo digo alto, que eso funciona así en la aprobación de unos presupuestos. No ha habido voluntad por parte del Partido Popular para negociar. Bueno, te digo, Ayuso ha conectado con la mayoría de los madrileños, como es evidente, y convence a unos y a otros, Madrid funciona, Madrid tiene los impuestos más bajos, los va a seguir bajando a pesar de que no ha habido presupuesto. Yo no estoy hablando de Almeida, estoy hablando de Ayuso, luego si quieres hablamos de Almeida. Pero de Ayuso solo se puede decir que ha traído inversión, ha superado ya los niveles prepandemia de crecimiento, cosa que por encima de la media de España, también le va mejor en el desempleo, las cifras del mercado de trabajo y luego los impuestos. Los impuestos, si es que es fundamental, o sea, es que en Madrid se pagan muchísimo menos impuestos que en otros sitios y los servicios son, como lo hemos visto, los hospitales de Madrid, muchos de los hospitales de Madrid están entre los mejores hospitales y es que hay cosas que no se pueden discutir. Si es que nosotros queremos bajar los impuestos. La realidad es la que es. Pero esa no es la razón, nosotros queremos bajar los impuestos y somos liberales y hemos hecho propuestas además muy valientes. Esa no es la razón de por qué la gente vota Ayuso. La gente vota Ayuso y mucha gente, y nosotros lo decimos, la gente, claro, evidentemente, yo hablo de lo que yo pienso, evidentemente. Pero que, ¿por qué nosotros, o yo en concreto digo, por qué la gente de Vox, que puede votar a Vox en unas generales, ha votado a Ayuso en unas autonómicas? Directamente porque todavía ese votante del PP cree que Ayuso es una última esperanza en el PP. Pero luego realmente, cuando rascas en las políticas, te das cuenta que hay una planificación de política ideológica que no coincide con lo que realmente últimamente ha estado diciendo. ¿Estás llamando tontos a esos votantes de Vox que se han pasado a votar a Ayuso? Yo he sido votante del PP. Digo yo que habrá habido una razón en mar de peso que el hecho de que digan, bueno, vamos a ver si Ayuso por fin hace algo que se parezca a lo que decían. ¿Ha retirado la ley trans? No la ha retirado y es tóxica esa ley. Bueno, pues a pesar de todo eso, ahí tienen los resultados. Pues será, porque a lo mejor hay más gente que piensa que lo va a hacer en la próxima legislatura o que erais una... Bueno, pues entonces me está dando la razón. Efectivamente hay gente que piensa y todavía tienen la ilusión de que Ayuso va a hacer aquello que le gusta a este electorado que la vota, evidentemente. Entonces no habéis convencido vosotros, ¿por qué no lo piensas al revés? No hemos sido capaces de retener a votantes de Vox a pesar de que Ayuso no ha hecho no sé qué cosas. Pero yo es que no he dicho que eso no haya sido tampoco así. Claro, yo eso no lo he dicho porque si nosotros no hemos podido conectar con nuestro electorado para que vote a Vox cuando vota en las generales y no nos vota a nosotros, pues a lo mejor tendremos que ver por qué no hemos sido capaces de explicarlo. Pero también es cierto que el dinero que se gasta en publicidad institucional es tan enorme que es muy difícil luchar contra eso. Bueno, pero yo... Bueno, gracias.